¿Por qué un taller de literatura dark? Bueno, ¿por qué un taller de literatura dark? Más que nada es una invitación a atravesar la oscuridad y pensar la oscuridad propia, digamos, y darle espesor. Bueno, si algo no va a tener, digamos, podemos definirlo por contradicción y decir que no vamos a buscar la luz, sino que vamos a hacer foco en el cono de sombra y para eso tomamos autores como excusa, no para imitar, sino para tentar, para tentar como el corazón y la pluma en ese ámbito. Bueno, ¿qué tiene que tener un relato para ser considerado dark? Si algo no van a obtener en este taller es una lista de ingredientes. Yo creo que el trabajo que vamos a hacer va a dar, ojalá, como pie para que cada uno piense desde un lugar original y novedoso, que es la oscuridad. Muy subjetivo. Yo no doy pistas ni claves. Vamos a leer, digo, vamos a leer a cuatro oscuros. Y eso debería bastar como para indicarnos al menos un camino, un camino medio caperucita, digamos. Pero yo no creo en las recetas. Y si algo no voy a dar es un decálogo, un listado de lo que sí y lo que no. No, digo, uno sabe distinguir lo que es oscuro de lo que es leve, de lo que es superficie y de lo que es banal. Bueno, la selección de los autores puede considerarse caprichosa. Lo que me interesaba era ser, a ver, democrática podría ser. Entonces tenemos dos hombres y dos mujeres, dos muertos y dos vivas, dos mujeres que están publicando en la actualidad. Dos europeos y dos latinoamericanos. Como para no crear una imagen única de cómo se trabaja la oscuridad, porque son muy contradictorios entre sí y en su propia obra también. Sin embargo, es como un paneo lo más amplio. Digo, Céline y Coppi trabajan con humor. Un humor muy suyeneris cada uno. Día Mela y Flor Yaegui prácticamente no tienen humor. Son densas desde el principio. Pero me interesaba abrir como un abanico amplio y que en todos ellos, cada uno de nosotros y cada uno de los talleristas, se pueda sentir mínimamente identificado. Alguno de esos te va a tocar como una fibra que dispare como tu propio terreno de lodo.